Como sociedad de individuos tenemos una gran deuda con el planeta, y Tabasco, quien se encuentra en serios problemas ambientales, así coincidieron la doctora Lili Gama Campillo, especialista en medio ambiente de la CERNAPAM, el doctor Wilfrido Contreras Sánchez, profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y León Mauro Gutiérrez Ferretis, de la Asociación de Profesionales en Medio Ambiente en la Mesa Redonda, Día Mundial del Medio Ambiente, Tabasco vulnerable ante el cambio climático que conducen Iliana Pineda y Gabriela Isa. León Gutiérrez comentó que se necesita más gente informada. Que la gente se informe, porque necesitas conocer el tema, para saber y tomar una decisión qué hacer. Qué hacer, bueno, vamos a buscar gente con fines comunes y organizarnos para hacer algo, y hacer ese algo más que necesitamos, que lo necesita México, que lo necesita Tabasco, para que las cosas mejoren. Creo que lo básico es informarte, segundo, organizarte, y tercero, ponerte a hacerlo. Wilfrido Contreras dijo que debe existir un consumo responsable. Consumo responsable no es solamente qué compramos y cómo lo consumimos, tiene que ver con qué hacemos con los desperdicios que se generan después del consumo. En esta sociedad, todo lo que consumimos viene con un empaque, viene con una envoltura, viene con una presentación agradable para que sea precisamente atractivo para el consumidor. Y la pregunta es qué hacemos después con eso. Lili Gama Campillo hizo ver que todos somos parte de este planeta. Que yo creo que la gente tiene que considerar que somos parte del planeta, que tenemos que amar al planeta, que somos una especie más conviviendo aquí. Es la única casa que tenemos, si no tomamos conciencia de que esta es nuestra casa y la amamos, no vamos a salir adelante. León Gutiérrez abordó el tema del consumo desmedido de cosas que muchas veces no necesitamos. Hay un problema grave que es el exceso de consumo y del consumo de cosas que incluso no necesitas y que en ocasiones también obedecen a los modelos de producción, que llevan, conllevan un desperdicio de alimentos. Es una incongruencia que en un planeta donde hay más de mil millones de gentes con problemas serios de desnutrición o algunos ya llegando al grado de hambruna, tengamos, según las Naciones Unidas, 2.3 billones de toneladas de desperdicios de alimentos. En su momento, Wilfrido Contreras comentó que la mejor arma para combatir los problemas ambientales son atacar educando y que los niños reeduquen a sus padres. Yo creo que hay que atacar educando. Yo haría una invitación, un llamado a las generaciones de niños. En este momento creo que el conocimiento más fuerte que se tiene sobre medio ambiente, sobre cuidado de las especies, lo tienen más los niños que los padres y los viejos. Entonces, hacer ese llamado a los niños a reeducar a nuestros padres. Lili Gama mencionó algunas de las estrategias que realizan en pro del medio ambiente. Estamos proponiendo para el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno por lo menos dos acciones separadas al respecto. Una tiene que ver con la difusión en todos los medios que nos abran en el espacio para poder hacer y poder difundir la situación en la que nos encontramos y qué son las posibles soluciones que se pueden dar y cuáles son a las que podríamos llegar. Y la otra, ¿qué tiene que ver eso en cierta forma con educación no formal y la otra con educación formal? Por su parte, Wilfrido Contreras dijo que el gran problema con la contaminación no es lo que se ve, sino al contrario, lo que no se ve. La contaminación no es solo lo que se ve. Desafortunadamente, y lo hemos comentado en otros foros, en otros espacios, una contaminación que es hasta más peligrosa es la que no se ve. La cantidad de agroquímicos que se utilizan para la producción de alimentos, la cantidad de sustancias que después de ser utilizadas para fertilizar algunos cultivos o para evitar plagas, terminan en los cuerpos de agua. León Gutiérrez comentó acerca del trabajo que están realizando en la Laguna de las ilusiones. Limpiamos orillas y a través de la asociación de canotaje, que son los de kayaks, se limpia la parte que se pueda de espejo de agua. No estamos sacando sedimentos, nada más estamos limpiando orillas en los sitios donde hemos detectado mayor problema de basura. Es un promedio de basura que se saca cuatro horas, algunos domingos que vamos, de aproximadamente media tonelada por cada vez que vas a la Laguna. Para finalizar, Lili Gama comentó que es de mucha importancia crear espacios para emprendedores. Creo que también es un espacio para un grupo de emprendedores. La universidad, por ejemplo, impulsa mucho y varias acciones impulsan emprendedores y es un espacio en el que hay mucho futuro, porque basura vamos a tener y vamos a tener cada vez más. Yo creo que los mexicanos somos muy creativos. Somos un grupo con una cultura arraigada y mucha creatividad. Así es que generar estos espacios para emprendedores que hagan manejo de los residuos, que procesen la basura, que creen, como dice Wilfrido, materiales alternativos utilizando este tipo de materiales, es un futuro que tiene negocio en otras partes del mundo. La industria verde es un negocio y muy productivo, muy exitoso. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Grupo Presente Multimedios, Abimael Méndez. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.